Lanzate al vacío El temor Ándele la puerta De tu corazón Llénate de su pasión No conocerás Otra verdad Solo en Jesucristo La podrás Encontrar Vive en abundancia Goza del amor Vive en la gracia Siente su perdón Deja que el cautive Ábrele la puerta Deja que te tome Dale todo a Jesús Él te está buscando No te escondas más Fija tu mirada en Él Las mejores cosas que puedas tener Son las que tendrás de Él Reconocerás otro amor Solo en Jesucristo lo podrás encontrar Vive en abundancia Vive en abundancia Goza del amor Vive en la gracia Siente su perdón Deja que el cautive Ábrele la puerta Deja que te tome Dale todo a Dios Vive en abundancia Goza del amor Vive en la gracia Siente su perdón Deja que el cautive Ábrele la puerta Deja que te tome Dale todo a Jesús 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 No conocerás otro amor Solo en Jesucristo lo podrás encontrar 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 Vive en abundancia Goza del amor Vive en la gracia Siente su perdón Deja que el cautive Ábrele la puerta Deja que te tome Dale todo a Jesús Vive en abundancia Goza del amor Vive en la gracia Siente su perdón Deja que el cautive Ábrele la puerta Deja que te tome Dale todo a Jesús ¡Suscríbete!